Hola a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es de gran importancia, sobre todo para una cantidad significativa de padres dominicanos. Se trata de el inicio del año escolar 2019-2020 en República Dominicana. Saludos y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Martes Morales y como siempre es un placer recibirle en cada edición. El pasado 19 de agosto inició el año escolar 19-20 en República Dominicana, el cual tendrá un calendario de 41 semanas y terminará el próximo 19 de junio del año 2020. La educación y el inicio del año escolar como tal en República Dominicana siempre revisten una gran importancia, entre otras cosas porque este sector recibe la mayor partida presupuestaria del Estado, concretamente unos 170 mil 500 millones de pesos. Por lo que con el inicio de un nuevo año escolar siempre se alberga la esperanza de que ante esta gran inversión a la vez haya una gran mejora de nuestros niveles educativos. Las entidades en República Dominicana que tienen la competencia de mejorar la calidad de la educación son el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores y el Consejo Nacional de Educación. Estas entidades tienen un gran reto si tomamos en cuenta que la República Dominicana quedó entre los peores países en la evaluación internacional PISA en el año 2018. A continuación, más detalles sobre este tema en nuestra sección Hechos. De acuerdo con un artículo publicado en el periódico digital Acento el 19 de junio del 2019, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, encabezó la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Educación, evento en el que se aprobó el calendario escolar 2019-2020 previsto para iniciarse el pasado 19 de agosto. La presentación de la propuesta del calendario escolar fue realizada por el técnico docente Carlos Vidal, en representación del Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, al tiempo que explicó con las modalidades técnico-profesional y artes, los estudiantes tendrán la posibilidad de una educación contextualizada, orientada a dar respuestas a las necesidades tangibles en sus respectivas comunidades. Es así como prepararemos a los estudiantes para que puedan insertarse de manera rápida al mercado laboral, expresó Vidal. El calendario, programado para concluir el 19 de junio del 2020 para los estudiantes, constará de 197 días laborables, equivalentes a 41 semanas lectivas de clases para los estudiantes, y 212 días de trabajo docente, correspondiente a 45 semanas lectivas. El Consejo de Educación hizo algunas observaciones y sugerencias del lugar, que serán insertadas a la propuesta y reconoció la elaboración del diseño del calendario escolar, el cual regirá para el año lectivo que se inició en este mes de agosto. En tanto que el ministro Peña Mirabal advirtió que el documento escolar debe estar antes del 19 de agosto, en los centros educativos, con todas las previsiones y las mejores expectativas para alcanzar un año lectivo productivo para los estudiantes. El nuevo año escolar presenta muchas dificultades, lamentablemente, todo parece indicar que las autoridades dejaron acumular muchos problemas en muchos centros educativos, incluso yo diría en pueblos que las autoridades no han sido necesarios de que haya amistad, pero no está aquí. El nuevo año escolar es importante que la composición se convirtió en Colombia como el municipio de Monción, porque el municipio de Monción, como el municipio de Monción, un municipio de Monción, que pertenece a la provincia de Santiago Rodríguez, tiene un déficit de más de cien dos años. El comienzo de un nuevo año escolar muchas veces simboliza una infinita alegría para los hijos, quienes se sienten preparados de regresar una vez más a las aulas. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, este episodio se ha convertido en una pesadilla para los progenitores, quienes al realizar un levantamiento sobre los precios de los útiles escolares, se percatan de que el presupuesto familiar se verá seriamente comprometido. Así lo explica una publicación realizada en el periódico digital El Tiempo, de fecha 19 de agosto del 2019. El alto costo en la compra de los útiles escolares para los niveles inicial básico y secundario, sin contar el monto destinado para la inscripción y la mensualidad que hay que pagar en los centros privados, es una realidad con la que tienen que lidiar padres, madres, abuelas, abuelos y tutores cada año. Según las personas consultadas, la extensa lista de útiles requeridos por los centros educativos muestra un promedio de costo muy elevado para cualquier familia dominicana. En el nivel inicial, su precio ronda a los $12,000 pesos. En el nivel básico, el costo asciende a los $20,000. Y en el nivel medio, el regreso a clases puede representar un gasto para la familia cerca de los $30,000 pesos. Según esta publicación y ante estos altos costos, las familias que devengan sueldos mínimos se ven obligadas a realizar diferentes tipos de malabares para lograr satisfacer cada una de las exigencias que año tras año los centros educativos privados solicitan a sus hijos. La clase media es la más afectada porque es la que opta por el servicio privado y cada año tiene que pagar incrementos en los colegios, en los materiales, los textos. Y definitivamente las autoridades salen a denunciar igual que la ciudadanía cuando lo que le corresponde es actuar. Pues yo creo que esto viene a golpear aún más a esa clase media que ya ha sido bastante lacerada. Ciertamente, el costo de los útiles escolares en las diferentes instituciones educativas tanto en el nivel inicial como primario y secundario ha sido advertido como excesivo prácticamente por toda la ciudadanía, así como también ha sido considerado como un completo abuso el tema de la reinscripción. De ahí que se ha calculado que en promedio cada padre que tenga a sus hijos en un colegio privado debería invertir en útiles escolares aproximadamente unos $10,000 pesos, esto sin contar la repudiada reinscripción. Además, el inicio del año escolar ha estado marcado por el llamado a huelga de la Asociación de Profesores ADP quienes reclaman una reivindicación salarial, una revisión del horario y se presentan en desacuerdo con los resultados del concurso de oposición docente. En la actualidad, los salarios mínimos del sector privado no sectorizado oscilan entre los $15,000 en las grandes empresas, $10,000 en las medianas y $9,000 en las pequeñas organizaciones. De acuerdo a la publicación realizada en el periódico digital El Tiempo del 19 de agosto de este año, esto quiere decir que una persona que tenga un hijo en un centro educativo privado en el nivel inicial y labore para una compañía grande, devengando un salario mínimo, hará una inversión del 80% de su sueldo en compra de útiles escolares. Por consiguiente, el presupuesto familiar de ese mes se verá totalmente comprometido por el inicio del nuevo año escolar. La situación resultará más compleja en los niveles básico y secundario. Ante esta situación, familias que devengan sueldos mínimos acuden a solicitar préstamos escolares a través de las compañías para la que ofrecen sus servicios. Otra alternativa que toman algunos padres para lidiar con los altos costos de los útiles es que participan en ferias de intercambios de libros, que realizan algunos colegios donde padres y madres se ayudan mutuamente. También, para ahorrar en la compra de uniformes, zapatos y mochilas, se acude a las ventas de ropas usadas, las famosas pulgas o negocios de pacas, donde cuenta que pueden ahorrar hasta la mitad de lo que cuestan en las tiendas. Otras personas optan por vender los libros de sus hijos a negocios y comerciantes ambulantes que revenden estos libros de segunda mano. Anualmente, para el inicio del año escolar, siempre entra en el debate público el alto costo de los útiles escolares. Cada año aumentan entre 100 y 200 pesos el precio de los libros de textos en nuestro país. Por tanto, todos los esfuerzos y diligencias económicas que realizan los padres, madres y tutores van dirigidas a costear la industria millonaria relacionada con la escolaridad, ante la cual ninguna autoridad parece tener control sobre precios y costos. Los padres están costeando una parte de los costos del estudio de sus estudiantes, de sus hijos, sobre todo en el ámbito de la compra, de la adquisición de los uniformes. Los uniformes, a pesar de ser una promesa de las autoridades del gobierno, ocurre que todavía no se registra un centro educativo que haya llegado los uniformes para los estudiantes. Pero de la misma manera ocurre con los libros de texto. Los padres tienen que buscar por otro lado, o sencillamente, si no tienen la posibilidad, los estudiantes no tienen en sus manos los libros básicos de las asignaturas. Y esto también dificulta considerablemente. Y es una contradicción en comparación con los recursos que recibe el Ministerio de Educación, tal y como lo expresa la Ley General de Educación, la 66-97 y la propia Constitución, exigir que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, cumpla con dotar a las escuelas de estas necesidades básicas. Los principales comerciantes y los vendedores ambulantes se han quejado por las bajas ventas de útiles escolares al inicio de este año escolar. La mayoría de esto plantean que los altos precios son los que han acabado con la venta de este año. También las entidades que tienen que ver con la regularización de los precios de los libros se han quedado cortos, plantean los padres. Así es, y es que esta alegada inacción por parte del Ministerio de Educación es precisamente una de las razones por las cuales la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela APMAE se mostró a favor de la huelga convocada por la Asociación Dominicana de Profesores en la misma primera semana del inicio del año escolar. Como si se tratara de aperturar un comercio de cualquier tipo en la República Dominicana, existen una cantidad de centros educativos aparentemente sin ninguna regularización por parte del Ministerio de Educación Dominicano. Así lo explica una publicación realizada en el portal digital del periódico El Nuevo Diario de fecha 25 de abril del 2018. Pero es bueno saber cuál es la situación real detrás de estos centros llamados a contribuir al desarrollo educativo de la nación. Para muchos, los colegios significan una gran ayuda en el proceso de formación de sus hijos, ante la precariedad o dificultad de inscribir a sus hijos en centros públicos, porque aún no cumplen con el rango de edad establecido. Existen dos instituciones responsables de fiscalizar el quehacer de las instituciones educativas privadas, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, y la Federación de Padres, FEDEPADRES, quienes de manera constante han denunciado algunos inconvenientes en los colegios, como es el aumento desmesurado de las tarifas educativas. También, la Asociación Dominicana de Profesores ADP juega un papel importante en el sistema educativo de la República Dominicana, pero con el agravante de que el sector educativo privado no es miembro de este importante gremio. Es bueno recordar que para el año escolar 2017-2018, FEDEPADRES y AINEP acordaron un convenio mediante el cual los colegios privados se comprometen a no aumentar las tarifas de inscripción y de mensualidad en no más de un 10% en la colegiatura. En el caso de los colegios privados, son más caros que algunas universidades, cosa que no sucede en otros países como por ejemplo los Estados Unidos, por lo que se entiende que los organismos rectores de estas instituciones deben crear las medidas correspondientes para evitar el aumento paulatino de las tarifas de los mismos. Lo que ocurre es que todos los servicios que constituyen derechos, que entran en la lógica de la privatización, asumen una lógica de mercado, una lógica de negocio. Los que establecen aquí, nadie pone una empresa para ser benevolente, para ser obra de caridad. Lo hacen para ganar. Y como un negocio, procura ganar. Y si para ganar tienen que aumentar los precios a las familias, que lo asumen como cliente, lo hacen. Entonces, la solución a eso es una buena oferta educativa en el sistema de educación pública. Que podamos tener como pasa en otros países, donde ninguna familia tiene que pensar en ir a la educación privada, porque hay un sistema de educación público que es eficiente al que van todos. Los hijos de los funcionarios, los hijos de la persona que tienen más dinero, como los hijos de la persona más humilde. Y la escuela, en esas realidades, se convierte en un verdadero espacio de cohesión social. De acuerdo con el informe Calidad del Gasto Educativo en la República Dominicana, publicado por EDUCA en fecha 22 de septiembre del 2016, actualmente y desde el año 2000, está vigente la Ley 8600. Esta ley propone que se realice una categorización de los colegios para que los aumentos de precios en la matrícula por encima de los ajustes anuales por inflación sean validados en función de los beneficios que éste ofrece. La ley resulta controversial, pues supone la regularización estatal de precios sobre el mercado de la educación privada. Según algunos colegios consultados, en la práctica, esta ley no se aplica porque la categorización nunca se ha hecho. Los colegios privados realizan aumentos de tarifas frecuentemente y el único soporte que remiten al MINER es una carta acuerdo firmada por los miembros del Consejo de Padres del Colegio. Sin embargo, el Ministerio de Educación sí realiza clasificaciones de centros según sus planes de estudio, reconocimiento y otras clasificaciones útiles, pero no para fines de regulación de precios. Es preciso destacar que, a pesar de los avances en la planificación de actividades que conducen al cumplimiento de la ordenanza que regula a los centros educativos privados, una parte significativa de estos centros operan al margen del reconocimiento del Ministerio de Educación, o ya no cumplen con las características por las cuales le fue otorgado el estatus de reconocido. El sector privado lo que se convierte en un paralelismo a la educación pública que, en definitiva, es lo que saca ganancias. Entonces, no hay razón que justifique que los libros de texto estén cambiando con tanta regularidad. Eso evidencia lo que te estoy diciendo de la dimensión mercantil de la educación. Debería ser, entonces, debe ser que el gobierno, las autoridades, hagan cumplir con lo que establece la Ley General de Educación y la propia Constitución de la República, en su artículo 63, que habla precisamente del tipo de educación que los estudiantes deben de recibir y la responsabilidad del Estado de garantizar la educación como un derecho y que sea gratuita para todos y todas. Ya la existencia de la educación privada marca una diferencia con esa parte constitucional y el contenido de la Ley General de Educación. Entonces, nosotros apostamos para que la República Dominicana luche por un sistema único de la educación dominicana en el marco de la educación pública. De acuerdo con Samuel Conde, presidente de EDUCA, la educación para el año 2019 en República Dominicana posee tres grandes retos. El primero es la expansión de República Digital. El segundo es la reforma de la Ley de Educación 6697. Y el tercero es la preparación de nuestros estudiantes para la prueba PISA de este año, las cuales permitirán evaluar si ha habido una mejora en los niveles educativos de nuestros estudiantes y además permitirán ver si estamos en la dirección correcta o no. Adicional a esto, se demanda una mayor capacitación para los docentes y una mayor construcción de planteles escolares en algunas áreas o demarcaciones del país donde los asistentes no dan abasto. En este contexto, le preguntamos a nuestros expertos, ¿cuáles creen ustedes serían las medidas a tomar por los organismos pertinentes para poder lograr avances significativos en la materia de educación en el país? Veamos sus respuestas. El programa de jornada extendida debió ser considerado como una estrategia de mejora de la calidad de la educación, de tal manera que la implementación de este programa provocara la transformación de todos los procesos cotidianos de la escuela, desde cómo se recibe a los niños y niñas, desde la oferta curricular que se hace, la metodología que se utiliza, la metodología pedagógica, el lugar de la formación docente, la capacitación y actualización permanente de los docentes, el lugar de la innovación pedagógica, las relaciones de la familia con la escuela, la relación de todo el personal que interactúa en el centro educativo, todos los procesos, la manera como se organiza, la lógica organizativa de la escuela, todos los procesos cotidianos debieron ser impactados en una perspectiva transformadora por este programa, pero para eso tenía que ser entendido como una estrategia de mejora de los aprendizajes y el gobierno prefirió asumirlo como una política de asistencia social que le sirva a la lógica clientelar del gobierno y eso obviamente ha impedido que se puedan apreciar impactos significativos a partir de la implementación del 4%. Lo primero que nosotros consideramos es que el 4% del Producto Interno Bruto que según la información pública recibe el Ministerio de Educación debe ser lo más transparente posible e invertir en renglones prioritarios dentro de esos renglones prioritarios está la humanización de la jornada escolar extendida, humanizar la escuela. Tú me dirías, oh, pero es humana porque están los profesores, los estudiantes, los trabajadores administrativos. No, es que las condiciones en que laboran y ya lo dijimos al principio, los profesores y reciben la docencia nuestros estudiantes ameritan un cambio. Lo otro es invertir en la formación de nuestros maestros y maestras. En teoría se queda la inversión para la capacitación de nuestro docente, pero ocurre que cuando usted indaga la partida del presupuesto para dedicarle a esto, generalmente se queda a media y la capacitación que se imparte se limita a cursos y talleres. Retornamos a Contrapunto para dar inicio a nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, el regreso al año escolar 2019-2020 en República Dominicana. Así es, y en el marco de esto recibimos a nuestro distinguido invitado, él es el señor Darwin Caraballo, director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación EDUCA. Bienvenido, Darwin. Gracias. Hablar de año escolar en República Dominicana genera muchas expectativas, no solo para los padres, sino también para el Ministerio de Educación y todas las entidades que tienen que ver con esta materia. Hay un tema que queda pendiente siempre al debate y es qué pasa con el 4% de la educación. Entonces, para poner un poco en contexto a la gente, vamos a empezar viendo qué ha pasado con el 4%, cuáles han sido los beneficios, dónde se ha quedado un poco corto, cuál es la evaluación que se puede hacer hasta ahora de la implantación de esta partida presupuestaria al tema de educación. Claro, con mucho gusto. Bueno, el comienzo del año escolar representa que 2.6 millones de niños y niñas, adolescentes, regresen a las aulas, tanto en centros educativos como privados. Allí inicia un calendario escolar que tiene 180 días y en el cual se espera que los estudiantes adquieran las competencias previstas en el currículo y que al final de los ciclos escolares se logren los niveles de aprendizaje esperados. Para eso es que se ha generado esta batalla de la sociedad dominicana desde el año 2010 para que finalmente en el año 2013 llegara ese tan ansiado 4% del Producto Interno Bruto al sistema educativo que estaba consagrado en la ley 66-97 desde ese mismo año, del año 97. Es decir, se tardaron prácticamente 15 años en llegar los recursos al sistema educativo como estaba previsto en la ley. Según un estudio que nosotros hicimos en el año 2015 se demostró que en ese periodo se había generado una deuda con el sistema educativo equivalente a 10.500 millones de dólares. Hoy, ya hace 7 años, que esta asignación presupuestaria de manera ininterrumpida llega al sistema, lo cual merece nuestro reconocimiento a las autoridades políticas y económicas del país que han asignado los recursos que se han transferido al sector educativo y a las autoridades educativas que han invertido esos recursos en su totalidad al Ministerio de Educación y a la escuela. Recuerdo que en los debates del año 2012 previo a la asignación del 4%, uno de los puntos en discusión era la capacidad del Ministerio por ejecutar. Hoy queda claro de que el Ministerio de Educación ha tenido una capacidad y un músculo para ejecutar conforme a lo que estaba previsto. Con lo cual, la pregunta es, como tú bien decías, ¿qué impacto está generando en los aprendizajes? Porque los recursos están, están llegando a donde deberían llegar, están llegando de la forma como debían llegar, están generando las mejores de las condiciones materiales de la educación, tanto en lo que refiere a las aulas, el equipamiento, la tecnología, y también en la mejora del salario docente de manera significativa. El salario docente hoy se ubica en la vanguardia de la región latinoamericana caribeña para la República Dominicana, cuando en el 2012 estaba en la retaguardia. Bueno, desgraciadamente no podemos ser igual de felices con los resultados que se están generando en calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Si bien es cierto que las mejoras se han constatado, pero la magnitud de las mismas genera preocupación todavía. Y les voy a mencionar dos datos para eso. El estudio que realizó el Ministerio de Educación en todos los estudiantes del tercer grado de la educación primaria, siendo públicos o privados, para evaluar, por ejemplo, su nivel de lectura y escritura. Y ahí se constató que solamente el 12% de los estudiantes tienen la capacidad de leer con fluidez y de comprender lo que leen. 12%. ¿De cuáles grados educativos? Tercer grado, pero a nivel de censo. Todos los estudiantes que asisten a un grado de tercero en nivel primario, sea en cualquier centro público y privado del país, fue medido. Y esta medición arrojó que solo 12% lee con fluidez y comprende lo que lee. Cuando lo miramos por distintas cortes, este dato, es decir, solo las públicas bajan a ese nivel. Por nivel socioeconómico, los más pobres prácticamente diríamos que a ese nivel de formación todavía no saben leer y escribir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se supone que a ese nivel de formación, es decir, al tercer grado de la educación primaria, se completa la alfabetización. El segundo dato que quiero poner es también un estudio del Ministerio de Educación de las mismas características, pero ya no al tercer grado, sino al sexto grado. Y ahí me voy a enfocar en la matemática. El nivel mínimo satisfactorio de logro de los estudiantes, ¿saben cuánto es? ¿Cuánto? 4.1%. ¡Wow! Público y privado. ¿Se había dicho antes de la implantación del 4%? No. ¿Una evaluación como esta? No. Una evaluación como esta es uno de los grandes logros que tiene el país para mostrar el mundo. Los resultados dejan mucho que desear, pero la valentía del Ministerio de Educación y la profesionalidad técnica con la que ha encarado esto merece ser resultado y resaltado. El Ministerio ha incorporado una técnica que constituye en evaluar a todos los estudiantes al final de cada ciclo escolar. Los ciclos escolares están organizados, como ustedes saben, bien en grados, pero los estudiantes no los podemos evaluar en cada grado porque no todos maduran ni procesan los conocimientos en el mismo momento de su vida académica. Pero sí hay que lograr ciertos mínimos al final de determinados ciclos. El ciclo de la alfabetización termina en el tercer grado de la primaria. El ciclo de la educación básica, elemental, termina en la educación primaria del sexto grado. La educación básica completa o general termina en el octavo. Y el bachillerato, que ahí es cuando, digamos, de alguna forma el joven debe estar preparado para enfrentar la vida adulta en el décimo segundo grado. Y el Ministerio ha tomado esa medida de ir midiendo en cada uno de los fines de los ciclos. Pero esto nos llama a la reflexión porque ya todas estas generaciones medidas de alguna forma son posteriores a la asignación del 4%. Y está claro de que en educación usted no pone el dinero en la noche y a la mañana ya logra los resultados. Pero sí creemos que se deben estar visualizando mejorías más significativas de acuerdo a la enorme magnitud de recursos que tiene el Ministerio de Educación asignados. Tú hablabas del 4%. Yo hoy puedo contarles una primicia porque estuve en la mañana en una sesión del Consejo Nacional de Educación en la cual se aprobó el anteproyecto de ley de presupuesto que por primera vez formalmente supera el 4% al 4.16% del Producto Interno Bruto. Tal vez el televidente diga bueno, ese .16 no suena demasiado. Sí, sí, sí. Pero cuando yo le diga que eso implica una asignación diaria de 500 millones de pesos diaria, diaria todos los días incluido sábados y domingos. Es decir, 10 millones de dólares todos los días administra el Ministerio de Educación. Ahí sí advertirá el televidente que la magnitud de los recursos es extraordinaria. Y el esfuerzo que está haciendo la sociedad dominicana por pagar esa cantidad de dinero al sector educativo a nosotros se nos hace necesario e imperioso e impostergable que genere mejores resultados. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Sin lugar a dudas. Me quiero quedar en esa misma parte de los recursos. Siempre somos muy visuales con el dinero, ¿no? Porque al final de todo es nuestro dinero que se está utilizando y qué bueno que sea para educación. Sin embargo, un salto colosal en términos monetarios de 58 mil millones en 2012 a más de 170 mil millones para este periodo, para este año 2019-2020. Estamos hablando que cuando se hablaba antes de la asignación del 4%, uno de los principales problemas era la falta de recursos. Tenemos la aplicación del presupuesto, hay recursos, como usted bien apuntaba, y usted tocaba un elemento clave, el tema de la mejor educativa. Bueno, tenemos problemas graves en el tema de lo que es la formación de nuestros estudiantes. Pero me gustaría que toquemos otro punto además que llama la atención. Aún con una gran cantidad de recursos, tenemos problemas con construcción de planteles, con falta de pago a las constructoras de las escuelas, a los suplidores de alimentos, al punto de llegar a caso de intoxicaciones de alumnos, escuelas que se caen, etcétera, etcétera. El mismo caso de los uniformes también. ¿Cómo es posible que ante una gran inversión y una cantidad de recursos que se estima suficiente, problemas como esos sigan ocurriendo, ¿dónde está el fallo? Bueno, primero una precisión. Tú decías muy bien 170 mil millones de pesos para el presupuesto 2019. El que yo anunciaba del año 2020, el que hoy se aprobó en este proyecto. Claro, que se lo ha traído hoy nuevamente. Claro, que esto está salido del horno, como se dice. son 197 mil millones. ¡Guau! Que es lo que yo le decía, son casi 200 mil millones de pesos, lo que implica estos más de 500 millones de pesos diarios. ¡Guau! Hay que distinguir dos aspectos. A nivel de la política macro, del volumen, el Ministerio ha sido una formidable entidad para poder ampliar el universo de aulas. Por ejemplo, que ha construido 24 mil nuevas aulas. Ningún otro país de América Latina, a pesar de tener una magnitud mayor que la República Dominicana, ha logrado colocar ese nivel de aulas en un periodo de gobierno o en dos periodos de gobierno, como se está completando el año siguiente. Y mucho menos aún lo que significan esas 24 mil aulas en el conjunto de las aulas del universo preexistente, que es prácticamente duplicarlas. Correcto. Así que el esfuerzo es enorme. recordemos que todos los días asisten a la educación pública 2.1 millones de estudiantes, 2.100.000 estudiantes, donde se le da de comer al 75%. Estamos hablando más de 1.7, 1.8 millones de estudiantes que todos los días van a comer. Entonces, cuando uno maneja esos volúmenes y esas cifras, por supuesto que no está bien que ocurra, pero es hasta estadísticamente probable de que haya algunos problemas en la comida en algunos sitios, en donde no lleguen a tiempo, donde incluso desgraciadamente haya problemas de intoxicación, como tú lo planteabas. Esos son casos aislados, afortunadamente, y nunca ha habido un caso epidémico de esto, que hay que tratar, que hay que mejorar los controles, que hay que mejorar procesos de gestión, tanto a nivel del Ministerio Central como de las regionales y distritos, para que esto no ocurra. Pero, digamos, por eso es que hay que mirarlo con ese doble lente. Del punto de vista macro no hay inconvenientes, estadísticamente no es significativo. Del punto de vista micro y de la realidad de los padres que tienen a sus hijos intoxicados porque comieron un desayuno escolar o un almuerzo mal, es una tragedia y hay que evitar que ocurra. Entonces, para eso, más controles, más involucramiento de las asociaciones de padres y madres de la escuela, que es uno de los actores que ha estado ausente en todo este proceso de revolución educativa, los resultados en parte no han mejorado porque los padres, madres y amigos de la escuela no están haciéndose copartícipes en la manera en que se les requiere para que esto funcione y para reclamar lo que les es justo para ellos y es su derecho. ¿Cuál es su derecho? Que los estudiantes o sus hijos todos los días tengan clase, que por ninguna razón el centro esté cerrado, ni por razones del centro, administrativas, sindicales, no debe haber ninguna razón para que los estudiantes queden sin su jornada escolar. Primer punto. Segundo, para que la calidad de la alimentación esté revisada. Todos sabemos que por más responsabilidad que puedan tener externos, terceros, incluso empresas que pueden suplir estos almuerzos, nunca es como el ojo de la madre o del padre cercano a lo que ocurre con la alimentación de su hijo. Entonces, que las escuelas abran sus puertas a las familias y que las familias lleguen es una de las políticas que este ministerio en particular con el liderazgo del ministro Antonio Peña Mirabal está, digamos, llevando adelante y es algo a lo cual EDUCA celebra y apoya porque desde nuestra perspectiva uno de los actores que han estado ausentes han sido los padres. Pero esto por la falta de acción de las asociaciones de padres o porque el ministerio no lo ha involucrado de la manera que debería. Mira, en EDUCA no nos gusta evaluar quién es el culpable, nos gusta siempre mirar hacia adelante. Probablemente, además, cuando uno mira este tipo de situaciones hay de lado y lado. Lo importante es que en este momento hay una apertura del ministerio para que las escuelas sean centros de puertas abiertas. Lo que necesitamos ahora es que los padres se aboquen y se aproximen a la escuela en su conjunto, pero no solamente el grupito delegado que forma parte de esa MAE, es decir, dos, tres, cuatro padres que representan a los 500 padres, no, es decir, todos los padres, la gran mayoría, todos los que puedan a buscar a su hijo, a llevarlo, a conocer a su maestra, a pedir pasar para ver cómo están sirviendo el desayuno, a ver qué pidan, a ver qué están dictando en la clase, verificar que la jornada escolar extendida, que es un tema que tanto se ha hablado y que genera un costo, efectivamente se cumpla, que el centro esté brindando servicios educativos hasta que termine la jornada escolar. eso es una responsabilidad propia de los padres y ante cualquier incumplimiento, sea por la razón que sea, denunciarlo a los comités de veeduría del pacto educativo, a los medios de comunicación, al propio ministerio, pueden hacer llegar a EDUCA este tipo de reclamos porque la única forma de conseguir una mejora de la calidad de la educación es trabajar todos juntos. EDUCA siempre dice que en educación debemos enfocarnos en aquello que nos une más que en lo que nos separa. Entonces, hoy, por ejemplo, EDUCA en el Consejo Nacional de Educación no tuvo ningún inconveniente de decir que acordaba plenamente con una propuesta que había hecho la ADP porque la ADP había hecho una propuesta muy inteligente de promover una comisión técnica para sacarle más rendimiento a la jornada extendida y EDUCA planteó su apoyo total a eso y sumarse a eso y el ministro con muy buen tino y apertura también ya dejó instalada una comisión para trabajar en el cual está en la ADP y EDUCA. Así que, yo creo que ese es el camino. La República Dominicana tiene una enorme capacidad de construir acuerdos. El pacto educativo es una evidencia de ello pero no ha sido tan buena en traducir esos acuerdos a logros concretos. Ahí está el cuello de botella y solo trabajando juntos se puede superar. Muy bien. Justamente con el tema de la jornada extendida parte elemental de la revolución educativa ha dejado un poco al desnudo este programa que se anuncia para tratar de resolver no solo los problemas educativos sino también el problema de los niños que se quedaban fuera de las aulas fuera de sus casas luego de salir de las escuelas. Ahora tenemos una jornada extendida pero esta jornada extendida le faltan elementos. ¿Cómo evalúan ustedes desde EDUCA la jornada extendida que podría mejorarse para conseguir sobre todo mejorar el rendimiento educativo de los jóvenes y niños dominicanos? Claro, la jornada extendida es un formidable instrumento que tiene la política educativa para corregir las desigualdades en el punto de partida. De hecho los sectores más pudientes los estudiantes que provienen de los hogares más ricos del país siempre asistieron a una jornada extendida. Quienes eran los que no asistían los más vulnerables y esta es una forma de lograr una equiparación de estudiantes de bajos contextos socioculturales y económicos con los que tienen más. Asimismo la alimentación escolar los estudiantes reciben el 75% de las kilocalorías que necesitan para desarrollarse y eso es una gran noticia la escuela hoy le está dando un desayuno un almuerzo y una merienda y todos sabemos que no se puede aprender con el estómago vacío y esto es un elemento no menor ahora claramente el rol del Ministerio de Educación no es ser un gran restaurante el rol del Ministerio de Educación es que los estudiantes aprendan y todo esto está muy bien pero la traducción en los aprendizajes todavía está limitada y ahí hay dos factores uno por el uso del tiempo por la organización por la estructura curricular que seguramente merece un ajuste para un cambio cultural y paradigmático de una escuela de jornada extendida a una escuela de las tradicionales porque no se trata de que el tiempo sea más de lo mismo sino que el tiempo sirva para aprender más y no se aprende solo de una manera y el deporte y el arte y la recreación y la lectura son elementos que son imprescindibles para un proceso de aprendizaje y fijar conocimientos pero también en la calidad docente la calidad docente es el gran factor determinante de los resultados de los aprendizajes en cualquier sistema educativo la teoría lo sustenta y la evidencia empírica lo reafirma de que solo en aquellos países donde hay calidad de los docentes hay calidad de aprendizaje de los estudiantes y muchas veces los especialistas concuerdan en que la calidad de la docencia determina la calidad de la educación es decir es muy difícil que los estudiantes puedan superar sobre todo en el nivel preuniversitario a sus maestros todavía no es momento de que el alumno supera al maestro eso ocurre en fases posteriores y allí la calidad de los docentes el compromiso las prácticas que tienen a nivel pedagógico son fundamentales y ahí básicamente dos elementos una es lo que saben los docentes en términos de dominar conocimientos y competencias de su especialidad pero otro también tiene que ver con las técnicas pedagógicas que aplica y en eso hay mucho por mejorar tanto para formar más a los profesores que hoy están aspirando a ser docentes en el futuro también para mejorar aquellos docentes que están hoy desempeñando su tarea pero sobre todo también para que los estudiantes puedan lograr que esos educadores los puedan motivar los puedan poner a trabajar en grupo les generen retos que es el nuevo perfil del docente el docente hoy no es el actor que sabe lo que va a contar y el dueño del conocimiento la educación del siglo XXI requiere de un docente que sea facilitador que detecte el talento del estudiante que pueda generarle la curiosidad para que el estudiante pueda investigar y la oportunidad también de comprometerlo y generarle una sensación de placer de felicidad por el conocimiento porque la neurociencia nos está diciendo que solo hay conocimiento cuando se generan emociones así es así es estamos pendientes de abordar un poquito el tema del regreso a clases y eso pero no quisiera dejar el tema de la calidad de los docentes dice el ministerio de educación que el concurso de oposición docente 2019 el 80% de los maestros reprobaron dice la ADP que eso no es cierto pero los elementos claves ahí serían básicamente son reales estas cifras y segundo ¿cómo podemos mejorar realmente la capacitación de nuestros docentes? se habla en algunos espacios de que el modelo educativo nuestro es tanquilosado quizás habría que variarlo y en base a eso entonces capacitar a los docentes en base a un nuevo modelo educativo ¿dónde realmente está la clave para una mejor capacitación para nuestros docentes? bueno hay varios temas en tu pregunta vamos a separarlos y mirarlos por parte el primero relativo al concurso de docentes que está en proceso de finalización ahora yo estoy de acuerdo los profesores no reprobaron ¿estás de acuerdo con la ADP? en ese sentido en esa concepción sí los profesores no reprobaron ¿por qué? porque el ministerio puso 10 mil plazas a concurso se presentaron 54 mil candidatos y evidentemente el televidente podrá advertir que 44 mil quedan fuera como sea ¿sí? aun cuando sean muy buenos la idea es que queden dentro los mejores y esto es como en cualquier campeonato de béisbol de fútbol de tenis siempre termina quedando un campeón uno que queda vicecampeón y alguien que queda de último pero no es que reprueben es simplemente alguien que lo va superando es un dato muy importante porque hay mucha diferencia entre reprobar una prueba y no adquirir quizás la puntuación que les permitiera ingresar pero claro que sí o sea por ejemplo si un atleta dominicano corre el maratón en la olimpiada y sale en lugar 30 tal vez es el campeón nacional pero en la olimpiada quedó por detrás de los etíopes que ya son mejores corredores de largo aliento esto es lo mismo así que no hay que verlo como una reprobación la prueba tuvo cuatro fases hay una primera parte que es la del análisis de la hoja de vida y bueno ahí quedó un grupo fuera porque o las hojas de vida no reunían el perfil o cuando se les pidió que mejoraran el expediente porque faltaba documentación nunca llegó y ahí un grupo quedó por fuera luego venía una segunda fase de análisis de pruebas de cognitivas le llamó el ministerio pero lo que se evaluaba en realidad es la habilidad para el razonamiento lógico-matemático el conocimiento general la capacidad de expresión la comprensión lectora que son elementos básicos que todos somos evaluados cuando aspiramos a un empleo cualquier organización de recursos humanos es el test que te aplica para ver bueno qué sabes tú qué calidad tienes cómo piensas cuál es tu fundamento cognitivo el tercer capítulo de la evaluación del concurso era ya qué saben respecto al cargo al que aspiran por ejemplo la prueba ahí es diferente para el que aspira a ser director de un centro de aquel que quiere ser maestro de aula claro y luego hay una cuarta parte que es la entrevista con todo este grupo si ha habido una depuración y bueno han quedado los mejores en el proceso de selección primaria todavía se está terminando el proceso porque hay algunas regionales o distritos que han estado todavía se está computando la información pero hay que verlo como una fase eliminativa por eso lo que tú muy bien decías es muy diferente el reprobar al simplemente no haber clasificado porque lo que hay que hacer ahora es con los docentes que quedaron en esas fases intermedias del proceso es colaborar con ellos apoyarlos mejorarle sus entrenamientos para que en la próxima decisión del concurso tenga una mejor suerte pero hay que tener claro que si la cantidad de plazas que se ponen a consideración son menos de la cantidad de los que se postulan bueno siempre van a quedar algunos por el camino y lo importante y sobre todo para el televidente es que no queden por criterios arbitrarios sino que sean a través de criterios objetivos en el que se asegure que los mejores estén que ya no sea porque es una porque es conocido el director regional o porque es del partido político del director distrital o porque es familiar del docente del centro educativo sino porque en realidad por sus competencias merece estar ahí eso es un gran avance super importante aclarar el dato queda algo pendiente con el tema del regreso a clases y es que vemos que ADP llama a paro justamente iniciando la primera semana de la jornada del año escolar y los padres se quejan de que hay poca regulación por parte del ministerio para el costo de los libros por ejemplo y para el costo de los útiles escolares en sentido general ¿cómo ven ustedes esta situación desde EDUCA? A ver el ministerio de educación y estoy hablando de lo que es educación pública ha hecho un avance enorme en la entrega de útiles escolares de uniformes de libros ¿hay un porcentaje de eso Darum? Si el presupuesto lo puede ver y con gusto yo se los puedo acercar ¿de qué cantidad de niños han recibido útiles y uniformes? No lo tengo ese dato en la memoria en este momento si existe y con mucho gusto se los puedo hacer llegar a mi no me gusta nunca hablar con datos equivocados y les pido disculpas a ustedes y a los televidentes pero no tengo ese dato en este momento preciso pero lo que si les puedo garantizar es que están dadas las estrategias a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para que los estudiantes más vulnerables es decir las familias menos pudientes tengan acceso a todo esto sin costo es decir con un costo que paga toda la sociedad la educación no es gratuita eso es muy importante la educación no es gratuita la educación tiene un costo solo que hay un costo muchas veces que se distribuye entre todas las espaldas de los dominicanos y por ese motivo entonces algunos dominicanos pueden acceder al servicio sin pagar pero todo servicio educativo es costoso eso es muy importante porque a veces cuando se habla de la gratuidad y la educación parece como que eso no costara que no lo paga nadie cuesta y cuesta mucho y lo pagan todos con sus impuestos cuando compran un litro de leche o cuando van al colmado a comprar la cerveza que es de los sectores que más pagan el ron y la cerveza que más impuestos pagan en el país así que ese es parte del concepto fundamental ahora en cuanto al sector privado obviamente son sectores más pudientes y ahí no hay una regulación porque ahí hay una lógica de mercado y el Ministerio de Educación ni tampoco el sector privado cree en la regulación de precios ahí hay una relación de costos y beneficios y de oferta y de demanda pero la educación pública desde que está el 4% y desde que se ha ampliado la calidad de la oferta con la jornada extendida con los nuevos edificios ha permitido que muchas familias que antes tenían que pagar por una educación privada de baja calidad hoy estén accediendo a una educación pública gratuita para ellos que implica para esas familias no solamente una reducción en que no tienen que pagar en útiles escolares en uniformes o en la alimentación sino que le han significado un ahorro que antes tenían que pagar en un colegio privado de mala calidad así que yo creo que hay que mirarlo en esa disyuntiva por supuesto que uno se queja de todos los precios como cualquier padre de familia porque la vida es cara es costosa pero yo siempre recuerdo una frase que estaba en la Universidad de Maryland que decía que si usted piensa que la educación es cara piense y cuánto cuesta la ignorancia y eso es un tema que hay que tener presente los padres de familia que hacen el esfuerzo por invertir en sus hijos y en educación piensen que es la mejor inversión que pueden estar haciendo sin lugar a dudas y sobre todo de cara a una sociedad que está cambiando dramáticamente en un contexto global donde el conocimiento y el saber es la principal herramienta que tienen las personas hoy hay chicos dominicanos que yo conozco en Santiago por ejemplo de familias muy humildes que están integrados a una empresa donde le venden software al FBI en los Estados Unidos eso es algo impensable 30 años atrás esos muchachos estaban condenados a trabajar vaya a saber en qué en un colmado o en trabajos informales y hoy están vendiéndoles su inteligencia nada más ni nada menos que al departamento al buro de investigaciones de los Estados Unidos de modo tal de que apostar a la inteligencia a la formación de la gente es la mejor inversión que pueden hacer los padres sin lugar a dudas agradecemos infinitamente Darwin Caraballo director ejecutivo de la acción empresarial por la educación educa lamentablemente a pesar de que hay muchos temas muchos elementos se nos ha agotado el tiempo agradecerle por estar con nosotros Darwin y a ustedes también por su amable sintonía le decimos que no se vayan de ahí que en breve venimos con nuestras conclusiones retornamos con nuestras conclusiones del tema del día de hoy el inicio del año escolar 2019-2020 en República Dominicana en el trayecto del programa hemos estado abordando algunos elementos que han matizado este regreso a clase como por ejemplo el llamado a huelga que ha hecho la ADP y la queja de padres y comerciantes uno por el alto costo de los útiles escolares y otros quejándose porque entienden que no se ha dinamizado la economía como en años anteriores siguen existiendo debilidades en el sector de educación a pesar de la implantación del 4% habría que ver cómo se desarrolla este calendario escolar de cara al año 2020 así es y es que a pesar de esta gran inversión que llegará casi a 200 mil millones de pesos para el sector de educación en el periodo 2020-2021 como la partida presupuestaria del estado para este sector aún se advierten graves problemas en lo que tiene que ver con los niveles educativos de nuestros estudiantes como vimos en nuestra sección de análisis un porcentaje muy menor de los estudiantes dominicanos pudieron aprobar lo que fueron las pruebas realizadas por el ministerio de educación en los grados de tercero y sexto asimismo problemas como los falta de pagos para los suplidores y también lo que tiene que ver con la falta de pagos para los constructores siguen agobiando a lo que tiene que ver el sector de educación en República Dominicana a esto se suma la problemática con la asociación de profesores y también las deficiencias en lo que tiene que ver con la capacitación de los docentes todos estos problemas que siguen afectando al sector de educación en República Dominicana a pesar de esa gran inversión que hemos establecido queremos saber sus opiniones y comentarios acerca de este tema y de cualquier otro tema que ustedes quieren que abordemos aquí en Contrapunto pueden dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales nos encontramos con el usuario arroba contra.rd en Facebook Twitter Instagram y YouTube agradecemos su amable sintonía en el día de hoy y les invitamos a que estén con nosotros en una próxima entrega de Contrapunto por aquí por Super Canal 33 el domingo a las 6 hasta la próxima hasta la próxima